Antes de empezar con la información del clima político, quiero aprovechar este espacio para de parte de todo el equipo de la orquesta, mandar una felicitación a nuestros colaboradores Sandra, Adrián y Edu, porque ayer nació su nuevo bebé. Por cierto, tiene que ver la crónica que escribió Adrián sobre el nacimiento de su hijo, pero le advierto que a lo mejor lo hace llorar. Y en temas mucho, pero mucho menos importantes, ha notado que desde que Carrera se fue de rol a Alemania las cosas se han puesto medio raras. De repente le cayó una investigación de la FEPADE a Gallardo. Los comerciantes se manifestaron, pero no tienen idea de por qué. La opinión pública está en contra de Panabi e intentan hacer ver que el ayuntamiento algo está haciendo mal, cuando quien lleva la responsabilidad es el gobierno del estado. ¿Será que el gobernador dejó instrucciones? ¿O alguien más estará operando y pensando en el 2018? Ya veremos de qué se trata. Yo soy Cristina Alonso y esto fue El Clima Político. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Gracias por ver el video.